y qué onda como están gente de youtube bienvenidos a este vídeo y pues bueno en esta ocasión les voy a mostrar lo siguiente yo creo que nano ha sido subestimada por muchos usuarios nano es un editor de textos como cualquier otro y que pues bueno tiene sus limitantes sí pero no quiere decir que las capacidades también las tengan limitadas cosa muy diferente que tú no sepas hacer las cosas allí si el cuento es es muy distinto no en este caso pues debido a los vídeos anteriores de los tutoriales de bim este piensan que no se puede llegar al mismo punto con nano y pues déjenme decirles que están en un error pero antes de comenzar a hacer énfasis en lo siguiente porque a mí lo que más me importa con los tutoriales es que ustedes sepan que están haciendo a cada comando y que entiendan el porqué de las cosas no pues bueno de aquí me voy a pasar a la carpeta de la raíz o al directorio raíz y aquí me voy a pasar nuevamente porque aquí encontramos muchas más carpetas este a una donde se guardan los valores que vienen de manera predeterminada en el sistema que es la carpeta de etc y dentro de esta pues vienen los valores por defecto dentro de esta vamos a encontrar lo siguiente el nano rc es muy importante que sepan que aquí está y que aquí tienen los valores predeterminados o preconfigurados de la herramienta entonces ya que se entendió que estamos haciendo si nosotros listamos aquí en nuestro directorio principal y le damos un ls guión medio la vemos que aquí se enlistan la mayoría de archivos de configuración como el zsh rc el bim rc y entre otros rcs que hay no entonces qué es lo que estamos haciendo si es que nuestro archivo de rc no existe en nuestro directorio home pues vamos a crearlo agarrándolo o partiendo del archivo original que viene cuando tú instalas la herramienta nano para esto vamos a utilizar el comando de cp que es copiar y vamos a indicarle la ruta no que es etc es las nano rc y a dónde lo vas a copiar pues en este caso al directorio home tu nombre de usuario que tú me digas satiel yo no sé cuál es mi nombre de usuario aquí le vas a poner guami guami y te va a devolver tu nombre de usuario a este es diferente en todos ya una vez que se entendió eso pues aquí lo vamos a completar y le vamos a poner un slash y lo vamos a renombrar a recuerden que este es un archivo normal o convencional para poderlo renombrar lo vamos a copiar renombrado y lo vamos a dejar como punto nano rc si todo lo hicieron bien aparentemente no pasa nada no les debe de devolver un error pero si vuelven a listar nuevamente en su directorio home vemos que aquí ya deberíamos de tener nuestro nano rc renombrado que anteriormente no teníamos ahora he hecho esto vamos a editar el 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 archivo nano rc pero lo vamos a hacer con la opción de listar las líneas ajá entonces vamos a darle nano guión medio l y el nombre del archivo no voy a suponer que todos estamos en la misma ruta que es donde se encuentra el archivo nano rc del directorio home o sea el que acabamos de copiar y renombrar y ya se nos va a abrir pero con la opción de guión medio l que sería la de las líneas de aquí jam entonces aquí está toda absolutamente toda la configuración de nuestro nano ahora bien qué es lo que yo voy a buscar en todas estas líneas vamos a buscar la línea 259 correspondiente a esto de aquí a ver esperen a 259 ya que está puede que en la nueva versión ya se haya movido un poquito no creo que ya la movieron porque empezaba con un incluso si en la última versión ya la movieron a ver esperen me tantito vamos a ver aquí está incluir es esta de aquí entonces ya la ya y bueno en la última versión o al menos en la que se está ocupando en debian viene con esta no normalmente lo vas a tener con esto de aquí con un lo vas a tener comentado entonces vamos a buscar esta línea ignoren las los números el número que les acabo de decir y van aquí se van a guiar simplemente por lo que dice la línea no aquí dice para incluir la sintaxis o definiciones de sintaxis existentes tú puedes habilitar esto de aquí si es que lo tuvieses comentado así como te lo estoy mostrando le vas a eliminar el gatito o el hashtag ese símbolo de número entonces vas a dejar la línea que dice include entre comillas dobles usr chart nano slash asterisco punto nano rc sin el gatito ahora para poder guardar vamos a darle control más o y lo vamos a dejar con el mismo nombre entonces vean como ya se escribieron las líneas incluso aquí tú lo puedes ubicar con lo de sintaxis coloring esto de aquí aquí dice sintaxis coloring entonces de todas las líneas empiezas a buscar hasta donde te diga sintaxis coloring y debes de desmarcar esta opción ahora para poder salir como ya guardamos le vamos a dar control más x que pasará si nosotros con la herramienta de nano vamos a buscar un archivo de texto que incluya sintaxis no por ejemplo yo aquí tengo uno para demostración este script de archivo de texto que estoy medio moviéndole allí vean como lo voy a abrir con la herramienta de nano no vean esto eh nano y esto de aquí y vean como ahorita ya todo me lo detecta con los colorcitos así como ustedes les gusta no y vean como las opciones del guión medio l era lo único que tú necesitabas para poder estar viendo las líneas no aquí le voy a dar control más x y le voy a poner guión medio l para que me aparezcan las líneas y es exactamente lo mismo entonces vuelvo a repetir esto simplemente es para demostrarles que también es posible porque muchas veces en los videos yo no marco estas opciones o no las resalto o no las destaco porque lo primero que me van a decir o comentar es lo siguiente oye Satiel a mí no me salió esto o simplemente por ver las líneas en la parte izquierda me van a decir que es una extensión o que los va a acabar confundiendo o van a pensar que es parte del código original en el caso de las líneas en el caso de las líneas siempre van a empezar con que hay pásame tu tema no cuando en realidad no es un tema es simplemente un esquema de de color de la terminal por ejemplo a ver espérenme tantito vamos a ver si aquí lo puedo minimizar un poco a ver vamos a hacerlo un poco más pequeñito para que se vean más más colores me voy a ir aquí a las preferencias me voy aquí a editar mi perfil y aquí en el color pues puedo seleccionar muchos tipos de colores ven esto de aquí este 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 o sea en realidad yo no le muevo al editor o sea es simplemente parte de la terminal yo ya aquí tengo definidos mis paletas de colores que también si están suscritos a mi canal lo más probable es que tengan exactamente lo mismo que yo no entonces aquí a diferencia de estarte peleando con con a la mejor beam con que que le tengo que setear tal color o que tengo que personalizarlo o agarrar un plugin yo me voy directamente por la opción más fácil ex goce gracias por tu suscripción y así yo puedo hacer estos cambios de manera más rápida de manera más fluida y vuelvo a hacer énfasis en el tutorial anterior de cómo insertar y guardar en beam realmente es dar pasos extra que en ocasiones son totalmente innecesarios no y aparte pues bueno si es que tú quisieras una paleta todavía un poquito más colorida o quisiera resaltar algo no por ejemplo aquí este verde de hacker pues lo puedes poner y ya puedes colocar este amarillo por otro amarillo más cool y este morado a lo mejor por un rosita no entonces este es más fácil realizar estos cambios que estarte peleando con un ide no o por ejemplo este color rojo lo vamos a cambiar por un azul no así no entonces te vas creando tus propias paletas de colores y al menos para mí es un poquito más fácil hacerlo desde aquí lo tengo completamente a como a mí me gusta y este no tengo que estarme peleando con que los temas y con extensiones y hacer el sistema más pesado de lo que ya es y si finalmente vuelvo a repetir en un tutorial únicamente estamos queriendo o al menos como tutores o tutorialeros que es una palabra que me acabo de inventar pues queremos que se entienda le vamos a estar dando prioridad a lo mejor al tipo de font que nosotros estamos utilizando al que sea legible en la terminal el que se pueda entender por ejemplo a pesar de que tenga el overlay yo siento que se o sea cuando tengo que resaltar algo trato de tener estas opciones de zoom o sea no es que no lo quiera hacer con beam o cosas así simplemente que para algo tan simple como lo es explicar un tutorial lo veo completamente innecesario y que al menos resulta contraproducente porque en ocasiones pues acabas confundiendo al usuario no este pues bueno este es una modificación de un script donde yo le he estado quitando todo el relleno por si alguno de ustedes este lo quiere utilizar este todavía está medio en fase beta pero pues por si alguien lo quiere ocupar está en mi github y pues ahí hay varias cosillas por ahí no lo que estoy haciendo es limpiarlo quitándole todo el relleno y dejando únicamente lo más importante o al menos lo que yo considero indispensable pero bueno este ya es tema para otro vídeo lo importante es que vean que si efectivamente se logra el resaltado de los colores que tienes exactamente las mismas opciones y que es igual de productivo y que es sencillo o sea porque finalmente no necesitas otra cosa y lo mejor realizarlo en la menor cantidad de pasos posibles porque al menos a mí a diferencia de los usuarios que aprendieron a usar linux con tutoriales y no lo digo por ustedes sino los que hacen tutoriales que aprendieron en base a otros tutoriales que no lo ven de manera escalable secuencial que no son afines a una carrera las prioridades las van a tener muy diferentes y esto vuelvo y remarco a decir que no lo hago de manera despectiva ni menospreciando a los demás porque obviamente si a ti te quedó el proceso para cómo hacer algo cómo instalar algo o cómo no hacer algo es completamente válido que tú grabes un tutorial replicando y enseñando cómo se logra esa configuración a lo que yo me estoy refiriendo es a las prioridades que un usuario convencional aprende de alguien que hace tutoriales y hace tutoriales a alguien que lo aprendió con determinados pasos donde no sé aquí al menos a mi manera de pensar y como considero que es la manera más óptima y porque lo veo ya aplicado a un trabajo es hacerlo en la menor cantidad de pasos posibles y hacerlo en la en el menor tiempo posible porque al menos ya laboralmente hablando esto implica recortar tiempos muertos o hacer pasos extra entonces es completamente válido que tú lo quieras si lo puedas hacer como tú se te antoje con las herramientas que tú quieras pero he ahí el enfoque que tiene mi canal a diferencia de los demás que las prioridades aquí están cambiando porque tal vez yo te estoy dando mi punto de vista como usuario de linux sabiéndolo como a mí me gustaría que me lo enseñaran de manera digerible sencilla y simple como creador de contenido que eso es tomando en cuenta como tú me estás viendo y la tercera ya laboralmente hablando no o sea que aparte de que aprendas cómo hacerlo que si sea algo que ocupes no como los otros canales que te te muestran cosas relativamente complejas y tal vez sí está bien y tú lo puedes entender pero no es es algo que difícilmente en tu vida lo vas a ocupar entonces nada más estás ocupando espacio en tu cabeza en tu mente en tu memoria que es conocimiento que es inservible o sea nada más está allí a la espera para cuando lo llegues a ocupar pero no es algo tan versátil algo que realmente ocupes entonces pues bueno muy poquitos van a entender este el cómo yo estoy realizando las cosas todo tiene un porqué no nada más es de que ahí voy a sacar un tutorial y como los demás de que empiezan a aventar tutoriales así de cada cosa que se encuentran sino que todo esto va enfocado a el ámbito de productividad no pero pues bueno si no estás de acuerdo con esto si no te gusta si piensas que es obsoleto adelante vete con los demás canales pero al menos aquí si quiero gente que más que utilizar linux quiera entender cómo funciona linux y así me lleve un poco más de tiempo pero que quede bien claro qué es lo que se está haciendo a cada comando esa es la diferencia pero bueno ya queda en ustedes este finalmente si apoyan el contenido o no y pues nada más este espero les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones si es que no te gustó pues no te pido que califiques la dificultad del vídeo sino la calidad este esto es algo que tarde o temprano lo vas a acabar ocupando incluso un ejemplo de estos cuando a lo mejor a mí me ha tocado de que algunos amigos que también han utilizado linux por mí porque trato de acercarlos a la comunidad me dicen oye formateame mi computadora y ponme tal linux este o configúramelo o instálame esto obviamente yo también voy a tener las limitantes respetando su equipo de no instalarle cosas que a lo mejor yo ocupo y que él no entonces creo que nano es una herramienta que encuentras en todos los linux que tarde o temprano también como editor simple lo vas a acabar instalando pero pues yo le voy añadiendo estos plus para que digan ah caray porque se ve diferente a todos los nanos no pero bueno este ahora sí que ya es cosa de ustedes si lo quieren tomar adelante y si no nada más quédense con el dato de saber que se puede utilizar y punto este y pues nada más si quieren más contenido yo creo que hay muchos vídeos que que ya tienen bastante tiempo que no se han dado a la tarea de checar pero que siguen allí no que hay cosas que me preguntan y que ya se han visto en el canal entonces chequense bien el los el canal porque hay varias cosas que me preguntan que me siguen preguntando que ya se vieron en tutoriales anteriores entonces eso sería prácticamente todo por mi parte si quieren o necesitan ayuda pues está mi grupo de facebook este y pues nada más este si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal pues pueden donar en paypal.me es la chatiel patreon.com es la chatiel que vuelvo a repetir no es de a fuerzas pero yo lo valoro muchísimo también si pues está en tus posibilidades comprar algo con el link de amazon que estará en la descripción del vídeo también me apoyas enormemente tienes el botón de gracias que está al lado de los likes y también me apoyas enormemente compartiendo el vídeo regalándome el me gusta y dejando un buen comentario ahora sí yo soy satiel y nos vemos en la próxima bye